La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander, en cumplimiento de las estrategias para la seguridad ciudadana y conforme al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, informa que en operativo conjunto entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación y Gaula Militar, se logró la captura del presunto homicida señor José Gamboa ocurrido el 6 de noviembre del año 2000. De acuerdo a la investigación, la víctima, quien se desempeñaba como transportador, fue abordado por personas que le solicitaran los transportara hasta el municipio del Playón Santander. Antes de llegar al sitio conocido como Primavera, estos sujetos lo obligaron a descender del automotor y procedieron a dispararle en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. En desarrollo de la investigación, se estableció que el homicidio fue perpetrado por integrantes del Bloque Central Bolívar, quienes obraron conforme a la información suministrada por el hoy capturado, quien habría señalado a la víctima como integrante de la guerrilla. La Fiscalía está resolviendo su situación jurídica. El aprendido tiene en su contra sentencias condenatorias vigentes por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con homicidio en persona protegida.